Esta actuación ha sido un gran ejemplo de cómo el poner todos los medios de todas las instituciones con un mismo objetivo acaba dando el mejor resultado posible que es tener todos los recursos disponibles para abordar los dos objetivos que nos marcamos ayer desde las tres cuando se produjo la llamada. En primer lugar es salvaguardar la vida de todas las personas en estas inmediaciones y en segundo lugar intentar por todos los medios que el incendio no llegara a la sierra de Spagán. Y creo por lo tanto que es momento de dar las gracias a la Generalitat Valenciana, de dar las gracias al Estado que ha dispuesto la Unidad Militar de Emergencia y todos los medios aéreos, a todos aquellos que de forma voluntaria, que participando en las brigadas rurales de emergencia, a todo el personal del Consorcio Provincial de Bomberos, que se ha dejado la piel, que se está dejando la piel, que ha puesto incluso en riesgo sus vidas en algunos momentos por intentar cumplir ese objetivo y me sumo al llamamiento que hacía el Presidente de la Generalitat a la máxima prudencia, a la máxima cautela, a la máxima responsabilidad, al compromiso con un territorio del que todos nos sentimos orgullosos y que requiere también una actitud ciudadana que vaya en sintonía con ese compromiso. Gracias. 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 Gracias.